En Noticias del Tiempo, presentadas por Star Nursery, tu socio de jardín es para todo lo que florece. Amanecimos con 62 grados, habrá un poco de viento, pero más en horas de la tarde y el día estará mayormente soleado con la máxima en los mediados 80. El pronóstico extendido indica que mañana estará más ventoso y en los altos 70. El jueves sube a los 83 grados y desde el viernes aumenta llegando a los mediados 90 para el fin de semana. ¡Gracias!